Entonces, muy interesante también la cuestión con los obispos, con la cuestión de los laicos, la familia, la vida. Hay un dicasterio nuevo que tiene poco, que se llama Desarrollo Integral Humano. Es muy interesante, trata muchas cuestiones sociales, la cuestión de la migración, la cuestión del cuidado de la creación, la cuestión de las armas, de la guerra, la violencia. Y bueno, pues se ve a nivel general, a nivel mundial, que estamos viviendo ahorita en un mundo muy violento. No solamente aquí en México, para una muestra pues tenemos la guerra de Ucrania, pero hay situaciones violentas en muchos países del mundo. Y luego otro problema muy serio y que también lo resaltó el Papa, pues es la cuestión de la migración. También aquí en México ya estamos, pues muy metidos en esta cuestión, sobre todo por los hermanos que vienen de América del Sur, América Central, y que ya muchos se están quedando también aquí en México. Y México pues no tiene, creo yo, la capacidad de poder subsidiar, ayudar a estos hermanos, que ellos van en busca de una vida mejor que la que tienen ahí en sus pueblos, por todo lo que se está gestando ahorita con los migrantes, la trata de blancas, el abuso también de niños, de personas que las utilizan para vender los órganos. Muchos desaparecidos, esos desaparecidos, esos desaparecidos, ¿dónde están? Y hay un tráfico muy grave de órganos, hacia Estados Unidos, riñones, pulmones, corazón, ojos, etc. Entonces, sí se teme de que mucha gente desaparecida haya terminado pues por partecitas. Después ya en lo de el diálogo con él, pues se trataron muchos temas, la cuestión que estamos viviendo en México a nivel nacional, la cuestión política, la cuestión social, el problema fuerte de la violencia, del narcotráfico, la cuestión también de la vida sacerdotal, la cuestión del seminario, algo común en México, al menos en estas cinco provincias, pues es un fenómeno que las vocaciones a la vida sacerdotal van disminuyendo, aunque los muchachos que entran al seminario pues van más sólidos, la cuestión de la familia, la cuestión de la ideología de género, también que ha estado afectando a nivel nacional, y él con mucha calma nos dijo, yo no les voy a hacer un discurso, ni les voy a hacer un escrito, más bien quisiera que dialogáramos, quiero escucharlos, quiero saber cómo está México, qué problemas tienen, y ustedes me van preguntando y yo voy contestando, entonces de cada pregunta que le hacíamos o de cada comentario, él se extendía de una manera pues muy grata, al final sí nos dio la bendición para todos, sí nos pidió, díganle a sus fieles, en sus diócesis, que el Papa ora por ellos, que el Papa está con ustedes y manda la bendición a todos, y entonces fue un encuentro de los más bonitos de los que tuvimos, tuvimos también otros encuentros con los dicasterios, los diferentes dicasterios, los dicasterios son las oficinas donde hay un prefecto, por lo general cardenal, con un secretario que es obispo y con un personal, en algunos dicasterios hay 40 personas, 30 personas, 50 personas que ayudan y que atienden las diferentes áreas de la actividad pastoral de la iglesia, por ejemplo fuimos al dicasterio de los sacerdotes, allí platicamos más o menos también de la cuestión de la formación permanente, de los problemas que estamos afrontando ahorita también a nivel nacional, hay diócesis con muy poquitos sacerdotes, cómo hacer una redistribución de los sacerdotes y promover una solidaridad entre diócesis que tenemos nosotros, a mí me piden mucho siempre los obispos que si les apoyo con un padre, con dos padres.